Gracias Señor, por la oportunidad tan hermosa que me has brindado, de realizar junto con mis compañeros, esta obra. Pero más te agradezco Señor, la inspiración que me has dado para escribir cada una de mis canciones, feliz, comunicando en ellas el mensaje que tú deseas enviar por nuestro conducto a los que tanto te aman y a los que todavía están lejos de ti. Bendice Señor a todos los que participamos en esta preciosa tarea y también a aquellos que se detengan un instante a cantar con nosotros tus alabanzas. Amén. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir, junto a él nació, mi tranquilidad. Aleluya Dios, aleluya. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió, ahora soy feliz. Él me aseguró con su gran bondad para siempre aquí. Y en la eternidad mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor, que maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir, junto a él nació, mi tranquilidad. Aleluya Dios, aleluya Dios, aleluya. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor, que maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. Mi vida tiene seguro de paz, mi vida tiene seguro de amor, que maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis, gracias a Jesús, que todo lo da. ¿Por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué hay hambre en la tierra? Y en lugar de paz hay guerras, sufrimiento y destrucción. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué preguntarle a Dios? Lo que ignorar no debemos, lo que de sobra sabemos, porque tiene explicación. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Lo malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir, una vida en calma, sin temor, ni armas para destruir. ¿Por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué preguntarle a Dios? ¿Por qué hay niños maltratados? ¿Por qué hay viejos olvidados? Y gente sin corazón. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué preguntarle a Dios, el rencor de unos a otros? Si el por qué está en nosotros, que perdimos la razón. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir, una vida en calma, sin temor, ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para destruir. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir, una vida en calma, sin temor, ni armas para destruir. Él nos dio conciencia, nos dio conciencia, nos dio inteligencia para razonar, y en sus mandamientos su divino ejemplo para no pecar. Malo fue extraviarnos, no luchar y amarnos para construir, una vida en calma, sin temor y amarnos para construir. Cantemos al Señor, cristianos, cristianos Con toda nuestra voz, con toda nuestra voz Que Dios escuchará nuestra canción Y nos hará sentir su bendición Si todos nos unimos, si juntos le pedimos Que alumbre nuestras almas con su infinito amor Cristianos, cristianos Cantemos al Señor, cantemos al Señor Cristianos, cristianos Con toda, con toda nuestra voz Cristianos, cristianos Cantemos al Señor, cantemos al Señor Cristianos, cristianos Con toda nuestra voz, con toda nuestra voz Que ya no queda tiempo que perder Escrito hasta que volverá Jesús Es potente un momento, porque en cualquier momento Veremos en el cielo su presencia y su luz Cristianos, cristianos Cantemos al Señor, cantemos al Señor Cristianos, cristianos Con toda, con toda nuestra voz Aleluya 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel? ¿Un cordero de Dios o un lobo disfrazado de cordero? Que lleva su nombre por delante y le da la espalda al cielo ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel? Que a todos convencemos con palabras, palabras que se las lleva el viento Porque en verdad os digo que al Señor lo que le agradan son los hechos ¿Y tú y yo y aquel? ¿Qué hicimos por él? ¿Y tú y yo y aquel? ¿Qué hacemos por él? ¿Y tú y yo y aquel? ¿Qué hacemos por él? ¿Y tú y yo y aquel? ¿Qué hacemos por él? Es tiempo de Dios, es tiempo de orar Es tiempo de Dios, es tiempo de amar Y dámosle al Señor con fe Por ti, por mí y aquel Amén Mirámosle que toda la humanidad Escuche su voz Mirámosle también por la paz La paz Por la paz Y el amor Amén ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel? Tomémonos ahora de las manos Cantando todos juntos Cantando todos juntos Aleluya Que Dios nos ilumina y nos bendice Cuando todos le cantamos Y tú y yo y aquel Veremos en él Su luz, su paz, su amor Que divino es Y tú y yo y aquel Veremos en él Su luz, su paz, su amor Que divino es Es tiempo de Dios Es tiempo de orar Es tiempo de Dios Es tiempo de amar Y dámosle al Señor con fe Por ti, por mí Y aquel Mirámosle que toda la humanidad Escuche su voz Y dámosle también por la paz La paz Por la paz Y el amor Amén Aleluya 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 Cristo está conmigo, Cristo está aquí, Cristo está contigo, démosle al Señor, llenos de alegría, gracias por su amor y su compañía. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón, bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón, bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está contigo, gracias por venir. Cristo a perdonarnos, gracias por vivir, gracias por amarnos. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, lléname de gozo con tu bendición. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Bienvenido seas Señor, bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Si inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor, vas a recibir con creces, increíbles intereses de amor. Bienvenido seas, a tu humilde casa que es mi corazón. Y vivirás en la abundancia, cuando veas las ganancias que te ofrece Dios. Si inviertes tus valores cristianos en el banco de Jehová. No tendrás que preocuparte, porque nada de faltarte jamás Líbrate de tus problemas, Él te ofrece a manos llenas tu felicidad Acércate a Él, habla con Él, orando Amparate en Él, pídele a Él, cantando Si buscas a Él, vas a saber, hermano Porque siempre en Él, y solo en Él confiamos Si inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor Vas a recibir con creces, increíbles intereses de amor Vivirás en la abundancia, cuando veas las ganancias que te ofrece Dios Acércate a Él, habla con Él, orando Amparate en Él, pídele a Él, cantando Si buscas a Él, vas a saber, hermano Porque siempre en Él, y solo en Él confiamos Acércate a Él, habla con Él, orando Amparate en Él, ringingle a Él, amparate en Él, cantando Ámpárate en Él, y pídele a Él, cantando Si buscas a Él, vas a saber, hermano Porque siempre en Él, y solo en Él confiamos Después de tantos años llegué a una conclusión No es el que tú me has dado el verdadero amor El amor verdadero ayer lo conocí Y aunque no fue el primero hoy lo quiero más que a mí Después de tantos años mirando sin mirar Me estaba haciendo daño amando sin amar Hasta que me di cuenta de mi equivocación Divino amor tan cerca y yo tan lejos del amor Estoy enamorado de un hombre Diferente a los demás Estoy enamorado de un hombre Que es una divinidad Estoy enamorado de un hombre Que me abraza con su luz Si yo me enamoré de ese hombre ¿Por qué no te enamoras tú? También te ama a ti Se llama Jesús Amor de mis dos manos y de mi corazón Amor de mis hermanos que me aman como yo Amor que me da calma Amor de mi canción Amor que está en mi alma cada día por amor Estoy enamorado de un hombre Diferente a los demás Diferente a los demás Estoy enamorado de un hombre Que es una divinidad Estoy enamorado de un hombre Que me abraza con su luz Si yo me enamorado de mis hermanos y de mi corazón Si yo me enamoré de ese hombre Que me enamoré de ese hombre ¿Por qué no te enamoras tú? También te ama a ti Se llama Jesús También te ama a ti Se llama Jesús Sácame de este pozo, Señor Oscuro como mi mente Lléname de tu gozo y tu amor Para adorarte siempre Apágame este fuego, Jesús Que me está quemando el alma Envuelve con tu manto mi cruz Dame tu palabra Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro, por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa Quiero ser digno de ti, Señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro, por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa Quiero ser digno de ti, Señor Acércame a tu reino de luz Llévame por tu camino Quiero pedirte que enceres tú El timón de mi destino Sácame de infinita bondad Líbrame de mis temores Yo sé que tú has venido Yo sé que tú has venido a salvar A los pecadores Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro, por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa Quiero ser digno de ti, Señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro, por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa Quiero ser digno de ti, Señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro, por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa Quiero ser digno de ti, Señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro, por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa Quiero ser digno de ti, Señor Dame tu aliento y tu esperanza Jehová es mi pascón Nada me faltará Jehová es mi pascón Nada me faltará En lugares muy delicados Pastos me hallecer Jehová es mi pascón Nada me faltará Nada me faltará Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Guiará me por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No te vené mal alguno Porque tú estarás conmigo Porque tú estarás conmigo Jehová es mi pascón Nada me faltará Jehová es mi pascón Nada me faltará En lugares muy delicados Pastos me hallecer Jehová es mi pascón Nada me faltará Nada me faltará Para tu callado Me infundirán aliento A desastresa delante de mí En presencia de mis Angustiadores Para tu callado Me infundirán aliento A desastresa delante de mí En presencia de mis Angustiadores Pugiste mi cabeza Con aceite Mi copa está rebosando Sientamente el pie Y la misericordia Me seguirán Todos los días En la casa de Jehová En la casa de Jehová Moraré Por largos días Junto a aguas Junto a aguas De reposo Me pastorearán Confortará Confortará Mi alma Y hará Me por sentas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande en valle De sombra De muerte No teneré mal Al vino Porque tú Estarás conmigo Porque tú Estarás conmigo Mi papá Es mi pastor Nada me faltará Mi papá Es mi pastor Nada me faltará No teneré mal En la casa de Jehová Buenos días Señor, buenos días Te doy gracias por tu compañía Por brindarme nuevas ilusiones Con tu luz que en mi ventana brilla Buenos días Señor, buenos días Con profunda emoción y alegría Te doy gracias por tus bendiciones Te doy gracias Señor por la vida Haré nuevos planes para construir El amor que gane lo voy a compartir Haré nuevos planes para construir El amor que gane lo voy a compartir Buenos días Señor, buenos días Te doy gracias por tu compañía Por brindarme nuevas ilusiones Con tu luz que en mi ventana brilla Buenos días Señor, buenos días Con profunda emoción y alegría Te doy gracias por tus bendiciones Te doy gracias Señor por la vida Pienso enamorarme, voy a ser feliz Debo acostumbrarme a dar más que a pedir Pienso enamorarme, voy a ser feliz Debo acostumbrarme a dar más que a pedir Buenos días Señor, buenos días Buenos días Señor, buenos días Te doy gracias por tu compañía Por brindarme nuevas ilusiones Con tu luz que en mi ventana brilla Buenos días Señor, buenos días Con profunda emoción y alegría Te doy gracias por tus bendiciones Te doy gracias Señor por la vida Gracias por vivir luchando Gracias por dejarme andar Gracias por decir cantando Lo que en ti he aprendido a cantar Gracias por brindarme amigos Plenos de confianza en mí Gracias por mis enemigos Porque ellos me acercaron a ti Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria al Señor Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria al Señor Gracias por mis sufrimientos Merecidos por pecar Gracias por saber a tiempo Que es a ti a quien debemos amar Gracias por iluminarme Y mostrarme con tu luz Que la vida nunca es tarde Para ir a tu encuentro Jesús Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria al Señor ¡Gloria! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! 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 Gloria, 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 gloria Por su Hijo divino y precioso Que llenó nuestras vidas de amor De esperanza, de fe y de gozo Vamos a aplaudir a Dios Por su Espíritu Santo y su gloria Que a su pueblo bendito unió Con la de triunfal de la victoria Vamos a aplaudir a Dios ¡Viva el Señor! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva su amor! ¡Viva! Que en nosotros es vida y salud ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Señor! ¡Viva! ¡Viva su luz! ¡Viva! Que el destino del mundo alumbró Por decirnos cuál es su camino Por llamarnos a la reflexión Por amarnos y por convertirnos Vamos a aplaudir a Dios Por dejarnos a cada momento En su nombre luchar sin temor Por la paz y el vientre del universo Vamos a aplaudir a Dios ¡Viva el Señor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva su amor! ¡Viva! Que en nosotros es vida y salud ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva el Señor! ¡Viva! ¡Viva su luz! ¡Viva! Que el destino del mundo alumbró ¡Viva el Señor! ¡Viva! ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva su amor! ¡Viva! Que en nosotros es vida y salud ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Señor! ¡Viva! ¡Viva su luz! ¡Viva! Que el destino del mundo alumbró Estás ciego porque no quieres ver Estás ciego porque no quieres ver No eres nadie porque no quieres ser Solo pierdes por no saber ganar Si algo tienes lo guardas para ti La palabra de Dios te da igual No compartes el verbo compartir Y aún preguntas por qué te va tan mal A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Y mientras no lo encuentres Seguirás desorientado y sin amor A ti te está faltando el Señor A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Si quieres encontrarlo Tan solo con llamarlo Sentirás que está incluida desde hoy Solo Dios es la única verdad Solo Dios es justicia y comprensión Solo Dios es consuelo y es bondad Junto a Él Junto a Él hallarás su bendición No te importe lo que hayas hecho ayer Deposita en sus manos tu vivir No permitas que una y otra vez Con tristeza te vuelva a repetir A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Y mientras no lo busques Y mientras no lo encuentres Seguirás desorientado y sin amor A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Si quieres encontrarlo Tan solo con llamarlo Sentirás que está en tu vida Desde hoy A ti te está faltando el Señor Te está faltando el Señor Y mientras no lo busques Y mientras no lo encuentres Seguirás desorientado y sin amor Si hermoso es cantar al creado Más hermoso es cantar al creador Al Dios que se hizo hombre sin pecado Para librar del mal al pecador Señor tú que a cantar me has enseñado Permíteme ofrecerte mi canción Que si es hermoso cantar a lo creado Más hermoso es cantar al creador Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en el cielo Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en el Señor Si hermoso es cantar a lo que vemos Lo es más al Espíritu de Dios Del Dios tan grande da divoso y bueno Que sabe más que nadie del amor Señor tú que me inspiras cada verso Permíteme ofrecerte mi canción Que si es hermoso cantar a lo que vemos Lo es más al Espíritu de Dios Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en el Señor Oh sana en el Señor Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en la tierra y el cielo Oh sana en el Señor Oh sana en el Señor Oh sana en el cielo y la tierra Oh sana en el cielo Oh sana en el Señor Oh sana en el Señor Oh sana en el Señor Estoy en el camino del Señor, del Señor Empiezo a caminar, empiezo a caminar Estoy en el camino del Señor, del Señor Permíteme, Señor, a ti llegar Estoy en el camino del Señor, del Señor Empiezo a caminar, empiezo a caminar Estoy en el camino del Señor, del Señor Permíteme, Señor, a ti llegar Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Estoy en el camino del Señor, del Señor Señor, a tu lado quiero estar Estoy en el camino del Señor, del Señor Empiezo a caminar, empiezo a caminar Estoy en el camino del Señor, del Señor Permíteme, Señor, a ti llegar Estoy en el camino del Señor, del Señor Estoy en el camino del Señor, del Señor Permíteme, Señor, a ti llegar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Estoy en el camino del Señor, del Señor Señor, a tu lado quiero estar Estoy en el camino del Señor, del Señor Empiezo a caminar, empiezo a caminar Estoy en el camino del Señor, del Señor Permíteme, Señor, a ti llegar Estoy en el camino del Señor, del Señor Empiezo a caminar, empiezo a caminar Estoy en el camino del Señor, del Señor Permíteme, Señor, a ti llegar El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Nunca nadie me dio tanto amor de verdad Como el que tú me has dado, Jesús El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Y por siempre el amor de mi vida serás Porque tuya es mi vida, Jesús Te amo y te amaré Te amo y te amaré Porque solo en ti encontré la calma Te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Con todas las fuerzas de mi alma El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú A tu lado, Señor, no necesito más Acompáñame siempre, Jesús A tu lado, Señor, no necesito más Te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Porque solo en ti encontré la calma Te amo y te amaré Te amo y te amaré Te amo y te amaré Con todas las fuerzas de mi alma El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú A tu lado, Señor, no necesito más Acompáñame siempre, Jesús Acompáñame siempre, Jesús Dale fe y esperanza a mi país Dale fe y esperanza a mi país Ilumina, Señor, a México No permitas que esté lejos de ti De tu amor, Señor, no necesito más De tu amor necesita México Hazme ver que el camino eres tú Guarda en tu corazón a México En el nombre precioso de Jesús Te pedimos, Señor, por México Bendice su suelo Su sol y sus mares Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice a su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Pon tus ojos en cada amanecer Cada vez que despierta en México Con tu mano bendita en cada ser Santifica, Señor, a México Bendice a su suelo 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 y a sus gobernantes, bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos, bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos, bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos. Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos. Gracias Señor por darnos tu mano, gracias Señor por cada hermano que en tu nombre se acerque a mí. Gracias Señor por tus bendiciones, gracias Señor por los corazones que tan llenos hoy están de ti. Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos. Bendito sea el pueblo de Dios, porque como su pueblo no hay dos. Bendito sea el pueblo de Dios Porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios Porque como su pueblo no hay dos Gracias Señor por iluminarnos Gracias Señor por acompañarnos Y guiarnos con tu luz de fe Gracias Señor porque al mundo entero Lo está llevando por el sendero De tu gloria que infinita es Bendito sea el pueblo de Dios Porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios Porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios Porque como su pueblo no hay dos Bendito sea el pueblo de Dios Porque como su pueblo no hay dos No hay dos Bendito sea el pueblo de Dios Buenas noches Señor Buenas noches Si tú quieres ser hasta mañana Buenas noches Señor Buenas noches Que tu Espíritu cura en mi cama Te agradezco Señor este día Que con gozo y salud he vivido Te doy gracias con fe y alegría Porque hoy también me has bendecido Buenas noches Pon en mi corazón nueva vida Para merecer tus bendiciones En mi alma bondad desprendida Y en mi cuerpo menos tentaciones Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señor Buenas noches Soy de ti porque tú eres mi dueño Buenas noches Señor Buenas noches Ilumina con tu luz mis sueños Ten piedad de los desamparados Tanta faltas Tanta faltas de tu amor divino Ten piedad de los desorientados Que aún están lejos de tu camino Buenas noches Señor Buenas noches Si tú quieres ser hasta mañana Buenas noches Señor Buenas noches Que tu Espíritu cura en mi cama Buenas noches Señor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches